En la tercera ronda del Abierto de Australia, que tuvo lugar ayer viernes en Melbourne, Serena Williams envió un contundente mensaje al resto de sus futuras contendientes, con una arrasadora victoria 6-1-6-1 ante la rusa Daria Kazatina. Por su parte, Novak Djokovic se impuso ante el italiano Andreas Zepi, acercándose aún más a su misión de llegar a una potencial semifinal contra Roger Federer. Veamos. Las oportunidades de la joven rusa Daria Kazatina fueron casi nulas en su enfrentamiento de ayer contra Serena Williams en la Road Lover Arena. La estadounidense no se tocó el corazón en su juego número 80 en el Melbourne Park y aplastó a la rusa de 18 años en dos sets con un marcador final 6-1-6-1. Por su parte, el cinco veces campeón del Abierto de Australia, Novak Djokovic, avanzó a la cuarta ronda con un marcador 6-1-7-5-7-6 ante el italiano Andreas Zepi, quien venció a Federer en cuatro sets en la misma etapa el año pasado. Ahora el serbio se enfrentará al francés 14-cabeza de serie, Gilles Simon. Por su parte, Tomás Verdic venció a Nicolás Kirgios, en tres sets con un marcador final 6-3-6-4-1-6-6-4. El excampeón del Abierto de Estados Unidos, Marin Chilic, fue derrotado en la tercera ronda por Roberto Bautista Agut. El japonés Kei Nishikori logró avanzar a la cuarta ronda tras vencer a Guillermo García López, CCTV en Español.